¿Qué es el saldo de una tragedia que se registró en horas de la madrugada de hoy domingo 15 de enero en el norte del Valle? Al parecer y según el reporte de las autoridades, en el barrio La Ciudadela se registró una riña familiar, dejando como saldo a varias personas heridas. Uno de ellos, un menor de 17 años, falleció en un centro asistencial de esta población. Otro también murió minutos después y una menor de 8 años, quien también resultó gravemente herida, murió en un centro asistencial de aquí en el municipio de Tuluá cuando era intervenida quirúrgicamente por parte de los galenos. Esto dijo el comandante del departamento de policía del Valle del Cauca, el coronel Eber Gómez, frente a esta situación que se registró en la Unión. El departamento de policía de Valle se pente a informar los hechos ocurridos en el barrio La Ciudadela, en el municipio de la Unión Valle, donde se presentó el homicidio de dos personas, de Joan Dávila y una docente de 17 años de edad. En este inmocho, lamentablemente, resultó lesionando una menor de 8 años de edad, quien fue trasladado a un centro médico donde murió tomar hasta el pie de la vida. En este hecho ocurre cuando al parecer esas personas llegaban al lugar de residencia y siendo abordados por dos sujetos, quienes sin llamar palabra hacían sus armas de fuego atentando contra la humanidad de estas personas y huyeron del lugar de los hechos. Igualmente, en el lugar de los hechos se encontró elementos de fabricación de sustancias alucinógenas como tipo 2CV. La Policía Nacional destinó un grupo especial de investigadores articulados con la Fiscalía de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho.